Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a 54,99, pierna de cerdo con hueso 37,99 el kilo y aceite cártamos de 900 mililitros a 19,99. Vigense del 13 al 16 de abril. No te preocupes, ven a Merco. Solo venta en un rodeo.